Yo digo que están en su derecho de hacerlo totalmente, pero deberían de planear otra estrategia más efectiva, menos tediosa como esta y que les rinda resultados, porque hasta ahorita no les ha rendido resultado, al contrario, creo que les ha afectado más. Mi nombre es Guillermo Rodríguez, soy gerente del restaurante La Casa de los Biscuits en el Monumento a la Revolución. Iniciamos hace 13 años y el próximo, esperemos que así sea, el próximo 1 de marzo del 2014, poder cumplir 14 años. Por desgracia ya no hay plan, ya todo lo que se tenía que hacer ya se hizo. Nosotros hemos estado hablándoles a los clientes por el teléfono, mandando mensajes, correos, páginas sociales, redes, todo se ha hecho lo posible para tratar de que la gente venga, pero la gente viene y ve el plantón y oye, pues es que a mí me agrada estar aquí a la vista del monumento y pues veo lonas, veo personas cepillándose los dientes, pues es desagradable, ¿verdad? Ellos insisten en que no se van a ir, pero yo para serte honesto, yo siento que se van a ir en un poco tiempo porque las condiciones de aquí, que luego llueve, el frío y todo, ellos no van a aguantar todo ese peso. Esta última semana fue dificilísima, ventas nulas, 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 nulas la semana pasada. Sí, nos estamos preocupando bastante. ¿De qué llegaron los maestros? Ellos llegaron el 13 de septiembre, fue cuando los removieron de la plancha del Zócalo, cuando los pasaron para acá y a partir de esa fecha las ventas se bajaron durísimo, está un 70%. Sí ha afectado muchísimo, la clientela ha bajado en un 90-95% inclusive lo que son las ventas y los ingresos y de hecho parte del personal que labora aquí ya se han ido hasta seis personas. Pues sí, ha habido mucho cambio, principalmente en lo que son las ventas del negocio han bajado bastante. Si tú te das cuenta, pues prácticamente la mayoría de los restaurantes están vacíos. Pues sí nos afecta en la cuestión de como los meseros, los que nosotros recibimos, vivimos generalmente de la propina, pues sí nos afecta porque no recibimos propina. Por mí y por nosotros está bien, todos tenemos derecho a manifestarnos. Lo malo está en la forma en cómo lo hacemos, lo malo está en que venimos a afectar a terceras personas. Esa es la única forma en donde yo no estoy de acuerdo. Si los maestros quieren afectar al gobierno, pues yo, desde mi punto de vista, ¿por qué no lo hacen en las oficinas públicas, en la Cámara de Diputados? Que hay que instalen sus plantones, si lo que quieren es afectar al gobierno. Esto no afecta al gobierno, esto afecta a los ciudadanos.